Música Hay tanta gente en la calle Pasando hambre y en miserias Pero nadie hace nada para ayudar Veo a Jesús en cada esquina Y cada pobre que no ha comido Y es que no se ponen a pensar Si estuviéramos en su lugar Y es que no se ponen a pensar ¿Qué sería del mundo si cambiará? Pero hay un Dios poderoso Lleno de misericordia Él sabrá qué hacer Él sabrá qué hacer Y me encargo como discípulo Proclamaré el Evangelio Y eso es lo que haré Eso es lo que haré Llénalos de fe Hay tanta gente en la calle Pasando hambre y en miserias Pero nadie hace nada para ayudar Veo a Jesús en cada esquina Y cada pobre que no ha comido Y es que no se ponen a pensar Si estuviéramos en su lugar Y es que no se ponen a pensar ¿Qué sería del mundo si cambiara? Pero hay un Dios poderoso Lleno de misericordia Él sabrá qué hacer Él sabrá qué hacer Y me encargo como discípulo Proclamaré el Evangelio Y eso es lo que haré Y eso es lo que haré Llénalos de fe Llénalos de fe Y un Dios poderoso Lleno de misericordia Él sabrá qué hacer Él sabrá qué hacer Y me encargo como discípulo Proclamaré el Evangelio Y eso es lo que haré Y eso es lo que haré Llénalos de fe Y con este éxito de D-Link Domingo Familiar Se finir Nos vemos el próximo domingo A la misma hora Y en el mismo canal Hasta la próxima ¡Nada, nada, 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 nada! No hay lugar Como el hogar Ser parte de una familia Compartir con los abuelos Descobriles a todos los abuelos No hay lugar Pod��alos de fe